El telégrafo, creado por Samuel Morse en la década de 1830, marcó el comienzo de la era de las comunicaciones a larga distancia. Esta innovación revolucionó la velocidad y la eficiencia de la transmisión de mensajes. A través de un código de puntos y rayas conocido como Código Morse, el telégrafo permitió enviar mensajes de manera instantánea a través de largas distancias. Desde la coordinación de operaciones militares hasta la conexión de comunidades distantes, exploraremos el impacto histórico del telégrafo y cómo allanó el camino para las futuras innovaciones de comunicación. Aunque ha sido eclipsado por tecnologías modernas, el legado del telégrafo sigue vivo en la forma en que nos conectamos hoy. Veremos cómo su influencia perdura en las redes de comunicación del siglo XXI. Sub para más vídeos y mucho más. La historia de la fotografía comienza en el siglo XIX con inventos como la cámara oscura. Descubriremos cómo mentes creativas y visionarias llevaron esta idea a la realidad, capturando momentos de la vida de una manera nunca antes vista. Exploraremos el emocionante desarrollo del daguerrotipo, el primer proceso fotográfico comercialmente exitoso. Veremos cómo este avance permitió a las personas tener retratos tangibles por primera vez en la historia. Rápidamente avanzamos hacia la evolución de la tecnología fotográfica, desde las cámaras de placas hasta las cámaras digitales modernas. Descubre cómo cada fase ha contribuido a democratizar la fotografía y hacerla accesible para todos. Finalmente, exploraremos cómo la fotografía ha dejado su huella en la cultura, documentando momentos históricos, creando arte visual y transformando la forma en que compartimos nuestras vidas. Sub para más vídeos y mucho más. El fonógrafo, concebido por Thomas Edison, nació en el siglo XIX. Descubriremos cómo este genio visionario ideó una máquina que podría reproducir sonidos grabados, marcando el inicio de una nueva era en la historia musical. Exploraremos el ingenioso mecanismo detrás del fonógrafo, desde la aguja que seguía las ranuras en los discos hasta la amplificación del sonido mediante un trompeta. Una maravilla de la ingeniería que permitió a las personas llevar la música a sus hogares. El fonógrafo no solo trajo música a nuestros hogares, sino que también influyó en la cultura y la forma en que experimentamos el arte sonoro. Desde los cilindros de cera hasta los vinilos, veremos cómo esta tecnología ha evolucionado a lo largo de los años. Y así concluye nuestro viaje relámpago a través de la historia del fonógrafo. Sub para más vídeos y mucho más. Como Alexander Graham Bell, un apasionado inventor, dio vida al teléfono al patentarlo en el siglo XIX. Desde la famosa primera llamada M.R. Watson, ¿está ahí? Hasta el desarrollo continuo de esta increíble herramienta de comunicación. Exploraremos cómo el teléfono cambió radicalmente la forma en que nos comunicamos. Desde las líneas telefónicas analógicas hasta la era de los smartphones, veremos cómo esta invención ha conectado al mundo de maneras inimaginables. Adentrémonos en las innovaciones tecnológicas que han moldeado el teléfono a lo largo de los años. Desde los clásicos teléfonos de disco hasta los elegantes dispositivos inteligentes de hoy, cada cambio ha llevado la comunicación a nuevas alturas. Y así concluye nuestro veloz viaje por la historia del teléfono. Si disfrutaste este recorrido temporal, no olvides darle like, suscribirte y compartir. Pronto más historias fascinantes de la tecnología en un minuto. Sumergámonos en el pasado para descubrir cómo mentes brillantes como Thomas Edison y Joseph Swan trabajaron. Incansablemente para dar vida a la bombilla. Los primeros parpadeos de luz que iluminaron el camino hacia una nueva era. En su uso técnico, es un componente reemplazable que produce luz de la electricidad. Es la forma más común de la iluminación artificial y es esencial a la sociedad moderna. Proporcionando la iluminación interior para los edificios y la luz exterior para las comunidades humanas actuales. Exploraremos cómo la llegada de la bombilla cambió para siempre la forma en que vivimos y trabajamos. Desde las primeras lámparas incandescentes hasta las modernas bombillas LED. Cada innovación ha llevado la luz a nuevas alturas. Adentrémonos en la tecnología detrás de estas maravillas iluminadas. Desde los filamentos hasta la eficiencia energética. Veremos cómo la evolución de la bombilla ha mejorado nuestra calidad de vida. Sub para más vídeos y mucho más. Como Nicolau Soto y Carl Benz sentaron las bases para el motor de combustión interna en el siglo XIX. Desde las primeras máquinas hasta la revolución que transformó la movilidad. Un motor de combustión interna o motor de explosión es un tipo de máquina que obtiene energía mecánica. Directamente de la energía química de un combustible que arde dentro de la cámara de combustión. El nombre se debe a que dicha combustión se produce dentro de la propia máquina, a diferencia de, por ejemplo, la máquina de vapor. Exploraremos cómo este invento revolucionó la forma en que nos desplazamos. Desde los primeros automóviles hasta la potencia que impulsa aviones y barcos modernos. El motor de combustión interna ha dejado una marca indeleble en la historia del transporte. Desde los motores de inyección hasta los avances en combustibles. Cada paso ha contribuido a la evolución constante de esta maravilla mecánica. Sub para más vídeos y mucho más. Descubramos cómo brillantes mentes como Guglielmo Marconi y Nicola Tesla allanaron el camino para la radio. Desde los primeros experimentos hasta la magia de transmitir sonidos a través del éter. Esta es la historia de la creación de una nueva forma de comunicación. Exploraremos la época dorada de la radio. Desde las transmisiones de noticias hasta los programas de entretenimiento que reunieron a audiencias de todo el mundo. Las voces icónicas y los momentos históricos que resonaron a través de las ondas. Además, la radio tuvo un papel muy importante en ciertos momentos de la historia. Como por ejemplo la revolución de los claveles, este conflicto se dio en Portugal y provocó una dictadura. Se permitió la independencia de ciertos territorios, factor que tuvo lugar después de la dictadura. La radio ha evolucionado con el tiempo, pero su poder para unir a las personas sigue siendo inquebrantable. Sub para más vídeos y mucho más. Como Edward Jenner y Lovis Pasteur sentaron las bases para las vacunas. Desde las primeras inoculaciones hasta la vacuna que cambió la historia, la vacuna contra la viruela. Una vacuna es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos. Normalmente una vacuna contiene un agente que se asemeja a un microorganismo causante de la patología. Viajemos a través del tiempo para ver cómo las vacunas han evolucionado. Desde la erradicación de enfermedades mortales hasta la creación de vacunas innovadoras que han transformado nuestra salud global. Afrontemos los desafíos actuales y cómo las vacunas siguen siendo esenciales en la lucha contra enfermedades. Desde la polio hasta las vacunas contra enfermedades emergentes, las vacunas continúan siendo un faro de esperanza. Sub para más vídeos y mucho más. Desde el primer automóvil de Carl Benz hasta el modelo T de Henry Ford, descubramos cómo estas innovaciones revolucionaron la movilidad y cambiaron para siempre la forma en que nos desplazamos. El automóvil está compuesto por diversas partes, como motor, chasis, carrocería y sistemas de dirección, frenos y suspensión. La mayoría de las definiciones de automóvil hacen referencia a los vehículos que circulan principalmente por las carreteras. Adentrémonos en la era dorada de los automóviles. Explorando diseños clásicos y momentos emblemáticos que definieron la industria del motor. Modelos icónicos, carreras legendarias y el surgimiento de la cultura del automóvil. Viajemos al siglo XXI, donde la tecnología se fusiona con la velocidad. Desde autos eléctricos hasta la promesa de la conducción autónoma. Descubramos cómo el automóvil sigue evolucionando para satisfacer las demandas del futuro. Sub para más vídeos y mucho más. Comencemos en los cielos de Kitty Hawk con los pioneros Orville y Wilbur Wright. Según la definición de la aero, es un aerodino propulsado por motor. Que debe su sustentación en vuelo principalmente a reacciones aerodinámicas ejercidas sobre superficies que permanecen fijas en determinadas condiciones de vuelo. Descubre cómo su ingeniosa máquina voladora allanó el camino para la era de la aviación. Adéntrate en la época de los héroes de la aviación, donde nombres como Amelia Earhart y Charles Lineberg desafiaron los límites del cielo y conquistaron distancias que, antes solo eran sueños. Explora cómo la aviación jugó un papel crucial en las guerras mundiales y cómo los avances tecnológicos, como el jet, transformaron la forma en que volamos. Vamos a las alturas de la aviación comercial. Desde el primer vuelo comercial hasta la creación de Jumbo Jets, observa cómo el mundo se volvió más accesible para todos. Sub para más vídeos y mucho más.